...cambiar el cuarto con el quinto. Bueno, patea Montiel. Y miren, el profe lo abraza, pero fíjense que hasta siente incomodidad en él, porque no retribuye el abrazo. De logros, en el transcurso de la Copa del Mundo se fue acordando de su pueblo, de las tragedias que padeció en este último tiempo. Acá, acá donde se... Es el momento que se agacha, se hace la señal de la cruz y explota. Es emocionante. El primer fotovista que viene a salvarlo es Paredes. Un fotovista que él sacó del equipo titular. Se acordó mucho de sus padres. Sí, porque pasaron mal la etapa de la Copa América. Él mismo dijo ahora, por suerte, que están mucho mejor.